AgroMich, AgroVim, Aguacates China, Apeam, BlueGas, B&A Fresh Aboqueiros, Botanas Fríen de México, Calabo, Capasu, Cartomich, Clínica Sciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, Fomentando la Salud Física, organizada por Canasintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Vasco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Vasco, cursos de oficios en las instalaciones de SECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com Gobierno Municipal, Universidad Don Vasco y Canasintra Uruapan presentan Técnico Ernesto Moreno Trejo Técnico Gestor Integral de Riesgos por la Escuela Nacional de Protección Civil y Senapred Certificado en Rescate en Espacios Confinados por la Universidad de Texas Extensión de Servicios Certificado en el Estándar de Competencia en Combate de Incendios Estructurales EC0426.1 Consultor en materia de protección civil Fundador de Consultoría en Seguridad Industrial 921 Asesoría Técnica en Seguridad a diversas empresas en Michoacán, Veracruz, Colima y Jalisco Consultoría en Seguridad Industrial 921 y Bomberos Profesionales de Uruapan presentes en la Semana de Cultura Laboral 2023 Bienvenidos Buenas tardes, gracias por su participación el día de hoy Una disculpa por la demora, ya saben los problemas técnicos siempre con la tecnología cuando hay que ingresar y bajo presión, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a dar inicio Este, en esta hora y media vamos a tratar un tema pues muy importante acerca de lo que es el plan de evacuación o brigada de evacuación Va a estar más enfocado a darles los pasos como para que puedan ustedes desarrollar un plan de evacuación de acuerdo a la necesidad de su inmueble y de su giro comercial Este, ya que en muchas ocasiones pues no sabemos por dónde empezar o cómo nosotros elaborar un plan para cuando se necesite evacuar o replegar al personal ¿Sale? Entonces, espero que sea de mucha utilidad esta información y que ustedes la puedan aplicar dentro de su organización Voy a desactivar el video y vamos a dar inicio Bueno, este, antes que nada lo más importante pues es definir qué es evacuación qué es repliegue y los niveles de evacuación que puedan existir Este, o que existen Sí, porque podemos tener evacuación parcial evacuación total Este, repliegue, etc. En muchas ocasiones pues de repente nos confundimos Y todo va a estar también de acuerdo al nivel de alertamiento que nosotros tengamos dentro de durante una situación dada en el inmueble ya sea una alerta general o un alertamiento interno donde no necesitamos todavía pues alarmar al total del personal Vamos a ir explicando todas esas partes ¿Sí? Algo muy importante entonces pues es definir qué es evacuación y qué es repliegue Ok El repliegue pues es así, ¿no? Dirigirnos hacia un lugar Dentro de lo que es la parte de emergencias pues es repliegue de acuerdo a definición del CENAPRED pues es dirigirse al sitio previamente identificado que represente el menor riesgo en la zona donde nos encontremos Esto cuando un peligro se materialice puede afectar a las personas bienes, propiedades, etc. Ok Nos vamos a dirigir hacia un sitio donde ya está previamente identificado a través de una señalización y este lugar pues debe de representar el menor riesgo ¿Sí? Generalmente cuando nosotros hablamos de repliegue es cuando vamos a tomar una acción de ir a un sitio al interior o sea dentro del inmueble ¿Sí? que es seguro y nosotros las conocemos como áreas de mayor seguridad ¿Sí? Las áreas de mayor seguridad están señalizadas en algunos centros de trabajo en áreas donde puedan existir conexiones de elementos estructurales como columnas contraves o lugares construidos ex profeso para esa función ¿No? Que sean las partes más resistentes del inmueble y puedan proteger al personal que no pueda evacuar ya sea por razones de que represente un riesgo realizar la evacuación o que realmente es más seguro quedarse dentro del inmueble que salir al exterior ¿Sí? hacia el punto de reunión el área de mayor seguridad nosotros la encontramos identificada con una señalización donde es una figura humana una silueta de un muñequito y tiene un techo ¿Sí? tiene un techo que lo cubre a él esa es nuestra área de mayor seguridad aquí hay una recomendación muy importante es que pues nosotros podemos determinar ¿No? Ah pues este es el área de mayor seguridad este que yo creo que es dentro de mi área porque no hay cosas que caigan no hay energía eléctrica etcétera sin embargo yo les hago la recomendación de que cuando tengan ustedes que realizar el dictamen estructural si son empresas o son inmuebles que tienen un programa interno de protección civil le pregunten al ingeniero que les haga el dictamen estructural cuáles son las áreas de mayor seguridad o de mayor resistencia dentro del inmueble o sea dónde se pueden utilizar esas se pueden establecer esas áreas ya en muchos dictámenes ya existe este ya viene mencionado ahí cuáles son las áreas de mayor seguridad ¿Sí? Esa es una recomendación muy amplia porque pues el inmueble nos debe de ofrecer pues protección ¿Sale? Ya aparte de nosotros dentro de de donde se establece estructuralmente el 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 área de mayor seguridad nosotros ya debemos de checar que no hay energías peligrosas energías peligrosas son energía eléctrica energía neumática energía hidráulica por aquellas máquinas o procesos que ustedes puedan estar desempeñando dentro de su centro de trabajo otra situación que también hay que verificar ahí pues son instalaciones ¿No? instalaciones de transformadores instalaciones aéreas suspendidas como pueden ser carruseles de cajas vanas transportadoras etcétera ¿Sí? evitar que nuestra área se vea comprometida por objetos que puedan volcar objetos que puedan desprenderse maquinaria que pueda fallar o proyectar fragmentos y eso es muy importante entonces cuando ustedes van a establecer ya el área de mayor seguridad y vuelvo a repetir recomendación pues es que nos diga el ingeniero estructurista ¿Cuál es el área mayor de mayor protección y resistencia del edificio? ¿Sale? Entonces cuando hablamos de repliegue pues es dirigirnos hacia el área dentro de nuestro centro de trabajo que represente menor riesgo ¿Sí? Generalmente dentro de nuestro plan de evacuación pues debemos ubicar esas áreas de mayor seguridad y algo aquí muy importante es que pues las áreas de mayor seguridad también como los puntos de reunión que se encuentran al exterior del inmueble son de capacidad limitada ¿Sí? Así que nosotros podríamos establecer diversos diversas áreas de mayor seguridad dentro de un inmueble ¿Sí? De acuerdo a la cantidad de trabajadores o de personas ¿Sí? Que visiten o sean población fija de ese centro de trabajo ¿Sí? Entonces en nuestro plan de evacuación debemos de nosotros determinar que el repliegue es dirigirnos hacia tal punto dentro del inmueble y que este sea seguro ¿Sí? Muy bien Ahora continuando con la parte de la evacuación la evacuación pues en la definición nos dice que es una salida ordenada planificada y aprendida que se realiza temporalmente de un lugar por razones preventivas ante la presencia de una emergencia ¿Sí? Una situación de riesgo que puede amenazar nuestra integridad física o nuestra salud Aquí hay una parte muy importante dice si el tiempo de las circunstancias lo permiten se pueden desplazar bienes y documentos importantes Muy bien aquí hay que separar dos cosas Vamos a hablar específicamente de la evacuación de un centro de trabajo ¿Sí? Cuando hablamos de evacuación es salida ordenada planificada y aprendida salida salir del inmueble totalmente ¿Sí? Y nos vamos a dirigir hacia esas áreas destinadas para concentrar a las personas que están siendo evacuadas de un X inmueble ¿Sí? Ese sitio nosotros lo conocemos como punto de reunión al igual que las áreas de mayor seguridad que están dentro del inmueble los puntos de reunión están en el exterior ¿Sí? Pueden inclusive estar en el exterior de los edificios estando aún dentro del centro de trabajo como pueden ser patios de maniobras áreas verdes ¿Sí? o espacios abiertos que no representen riesgo y deben ser seguras en cuanto a que no existan instalaciones de contenedores de gas LP que no existan almacenamientos de sustancias químicas peligrosas que no existan cableado de alta tensión como algunas torres de energía que puedan pasar por encima ¿Sí? por encima de esa área o estar este comprometidas por árboles antiguos o postes en mal estado objetos que puedan caer ¿Sí? El área debe ser lo suficiente el punto de reunión debe tener un área suficientemente amplia para pues que las personas puedan llegar y concentrarse ¿Sí? Entonces cuando la evacuación hablamos de evacuación es salida del inmueble hacia y dirigirse hacia un punto de reunión que puede estar dentro del centro de trabajo como mencionábamos las características o también puede estar fuera del centro de trabajo en la vía pública ¿Sí? Ahora los puntos de reunión en la vía pública son un reto muy grande ¿Por qué razón? Porque en muchos centros de trabajo salimos literalmente a la banqueta y luego luego está la vialidad ¿Sí? Quedamos nosotros a merced o a la sombra de la misma altura del edificio del que estamos evacuando ¿No? Entonces nuestros nuestros riesgos se incrementan ¿Sí? Tenemos el riesgo del desprendimiento de partes del edificio cristales letreros caída de cables inclusive el mismo riesgo de los vehículos que están circulando por las vialidades que no se han percatado a lo mejor de la gente perturbador que esté sucediendo ya sea de forma general un fenómeno natural o un agente interno ¿No? Que se está generando el interior del inmueble que obliga a las personas a abandonarlo ¿Sí? Entonces ese es un reto muy grande se debe analizar muy bien se debe de planificar al momento de evacuar y dirigir hacia el punto de reunión en la vía pública pues detener tráfico notificar a la gente ¿Sí? Que está alrededor que no tiene nada que ver con nosotros que se está realizando una evacuación y que abran paso y también a ellos pues alejarlos de las áreas de riesgo ¿No? De donde esté nuestro edificio ¿Sí? Muchas ocasiones vemos señalizado el punto de reunión en la vía pública en banquetas en paredes etcétera ¿Sí? Bueno aquí hay que hay que mencionar dentro de los centros de trabajo que tienen patios de maniobras y tienen áreas muy abiertas muy amplias pues lo tienen rotulado de un tamaño muy grande y ya sabemos que ahí tenemos que dirigirnos al momento de salir cuando está fuera en la vía pública pues vemos la señal que podemos adquirir en algún con algún proveedor de señalización extintores o sea en la misma papelería aquí la situación es que pues nos concentramos alrededor del letrero o de la señalización sin embargo pues aquí queda el criterio pues de estar un poco disperos o sea es el área donde a nosotros nos representa menor riesgo afuera del edificio estar en la vía pública sin embargo no es así como el juego del stop de ir a tocar la señalización ¿Sí? Nada más nos indica que ese es el área del punto de reunión y que en esa área nosotros nos debemos concentrar para pues hacer el procedimiento de contabilidad ¿Sí? Entonces aquí es importante se deja se debe manejar mucho criterio si vamos a colocar señalización de punto de reunión en la vía pública ¿Cómo lo vamos a colocar? Y el área donde se debe colocar ¿Sí? Eso es muy importante y al igual los puntos de reunión como las áreas de mayor seguridad pues debemos de considerar su capacidad de personas ¿Sí? Ahora dejando de lado lo que es el punto de reunión volviendo a la definición pues la salida debe ser ordenada planificada y aprendida ¿A qué nos referimos aquí? Ordenada el típico no corro no empujo ¿Sí? Planificada este que nosotros previamente precisamente es el objetivo de este de este de este breve de este breve tema pues es nosotros organizar tanto el centro de trabajo como nuestro personal para poder comunicar y realizar una evacuación de forma ordenada si nosotros no planificamos previamente cuál va a ser nuestro procedimiento de evacuación de un inmueble pues muy difícilmente vamos a conseguir una evacuación ordenada durante algún siniestro o algún fenómeno natural que se presente ¿Sí? Entonces ese es el objetivo principal de aquí de este de este pequeño espacio de que ustedes puedan elaborar su plan de evacuación y aprendida esta parte se refiere entonces que una vez que nosotros ya planificamos y preparamos el inmueble para realizar nuestros procedimientos de evacuación nosotros lo debemos comunicar a todo el personal operativo o administrativo e inclusive visitantes dentro de nuestro centro de trabajo o de nuestro inmueble cuál es el procedimiento ¿Sí? que si usted escucha la alarma diríjase hacia las rutas de evacuación que lo llevará hacia la salida del inmueble para llegar al punto de reunión o haga caso usted al personal de la brigada o de emergencia que sea del inmueble que son las brigadas internas de protección civil o brigadas de respuesta de emergencia ¿Sí? Ahora aprendida aprendida se lo podemos dividir en dos partes para los nuestros compañeros de trabajo que no tienen nada que ver dentro de la gestión del riesgo y para los visitantes del inmueble ¿Sí? Ahora la otra parte es el proceder de la brigada que es dentro de nuestro plan las brigadas van a tener un procedimiento y el personal ajeno a las a las unidades internas de protección civil deberán seguir el procedimiento general de evacuación ¿Sí? Entonces determinando evacuación entonces regresando evacuación salida ordenada planificada y aprendida que se realiza temporalmente de un inmueble porque hay una situación de alto riesgo que amenaza nuestra integridad física y salud Ahora aquí vamos a hacer paréntesis también la evacuación puede ser total que es todos para afuera del edificio ¿Sí? o puede ser parcial y cuando hablamos de una evacuación parcial es únicamente retiramos al personal expuesto a una amenaza en determinada área del centro de trabajo que está siendo afectada por un agente que hasta el momento el riesgo no es potencial a la vida y la salud de los ocupantes ¿Sí? Sin embargo aquí hay que hacer un énfasis sismo e incendio es regla que se debe de hacer una evacuación total no debemos nosotros esperar a ver si el incendio crece el fuego incipiente se sale de control o a ver si el sismo se quita ¿Sí? porque así como puede estar suavecito puede incrementar la intensidad de un movimiento sísmico o un fuego que según nosotros estábamos teniendo bajo control se puede propagar con violencia y si no se había realizado el procedimiento de evacuación adecuado o de repliegue también pues puede tener consecuencias fatales ¿Sí? Entonces cuando hablamos de evacuación total aplica sismo e incendio en cualquiera de sus intensidades o tamaños de propagación cuando hablamos de una evacuación parcial es un agente como lo mencioné hace un momento que no está representando un riesgo potencial a la vida y la salud de los ocupantes sino que eso únicamente es en ese momento el riesgo para las personas que estaban en la área comprometida ¿A qué nos podemos referir para una evacuación parcial? un accidente con algún montacargas que derribó X cantidad de materiales afectó alguna instalación y eso genera pues la que se detenga el proceso de producción pero tenemos que retirar a las personas de esa área para empezar pues a dar atención a lo mejor no hubo lesionados no hay necesidad de que haya lesionado siempre pero puede haber daños materiales que puedan representar un riesgo para las personas en esa área entonces hay que retirarlos ¿No? Inclusive puede haber una sustancia química que se derrame en poca cantidad y por cuestiones preventivas pues hay que evacuar a esas personas de esa área ¿Sí? y comenzar con el control sin embargo es importante mencionar aquí que cuando se realiza el procedimiento de una evacuación parcial si se debe comunicar a los jefes de piso gerentes jefes de áreas etcétera de lo que está sucediendo en determinada área del centro de trabajo ¿Sí? ¿Qué es esto? Hay un incidente con un montacargas que derriba un rack con X cantidad de materiales afecta una red de gas no lo sé se alcanza a cerrar la válvula y todo eso pero hay riesgos ¿Sí? Notificamos a todo el personal de lo que quiere del área administrativa de los jefes supervisores de área de que está sucediendo eso en un área por cuestiones preventivas se hace la evacuación del área tal los demás siguen en labores pero ya se les alertó de que hay una situación en desarrollo que de caso que el riesgo aumente el personal que estaba alerta ya se encuentre preparado para pasar al siguiente paso que es una evacuación total ¿Sí? Entonces también ustedes pueden generar su procedimiento de evacuación parcial o evacuación total ¿Sí? Ahora como lo mencioné esto es aplicado a centros de trabajo lo que nunca debemos hacer durante una evacuación de un incendio de un sismo o inclusive de alguna amenaza que realmente nos que amerite que evacuemos inmediatamente el centro de trabajo pues es nunca regresar por bienes materiales ni objetos personales eso que nos quede muy claro sin embargo aquí nos menciona en la definición del Senapred si el tiempo y las circunstancias lo permiten se pueden desplazar bienes y documentos importantes a esto nos referimos es que no únicamente se hace la evacuación de un centro de trabajo o de un inmueble también se pueden evacuar comunidades se pueden evacuar ciudades se pueden evacuar poblados ¿Sí? ¿Cuándo sucede esto? Cuando existe una amenaza ¿Sí? potencial para la vida de las personas pero que existe un sistema de alertamiento temprano ¿Sí? Como son cuando se detecta que un huracán va a impactar cierta región de la costa va a llegar tal día a tocar tierra va con tanta intensidad y va a impactar a tales comunidades ok ahí tenemos un alertamiento temprano entonces es muy importante que pues se le notifica a la población vamos a evacuar al personal y se va a trasladar a un refugio temporal por cuestiones preventivas pueden llevarse sus cosas si quieren sus animalitos su carro sus fotos o algo familiar etcétera nos está dando tiempo nos está dando oportunidad ¿Sí? Entonces eso se refiere a esta segunda parte de la definición ¿Sí? Bien nada más para que nos quede así claro porque luego van a decir es que nos tenemos que regresar por las cosas no cuando estamos evacuando un inmueble por un sismo un incendio o algún otro agente vámonos para afuera si se nos quedó la chamarra el teléfono ni modo primero nuestra vida ¿Sale? Entonces si nos llegan aquí y nos dicen que que tenemos que abandonar la ciudad porque va a llegar un agente perturbador que que va a impactar la localidad en tantos días pues ahí sí nos da chance de mover nuestras cosas ¿Sale? Muy bien entonces dando continuidad al tema ya una vez que nosotros definimos que es el repliegue que es la evacuación parcial o total de un inmueble pues nosotros podemos ya empezar a organizar ahora sí ¿Sí? Nuestro plan de evacuación va a estar de acuerdo y en función primero de nuestro giro comercial o de nuestros procesos ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros desarrollamos este en el centro de trabajo? Va a tener también vamos a tener que ver si el edificio o el inmueble que nosotros ocupamos pues es seguro ¿Sí? Si cuenta con medios de egreso y medios de egreso que son salidas ¿Sí? Salidas hacia el exterior hacia áreas abiertas o inclusive hacia la vía pública ¿Sale? Y cuáles son las rutas hacia esos egresos ¿Sí? Entonces tenemos nosotros que verificar qué procesos hacemos el edificio qué tan grande es cuántos niveles tiene cuántas rutas que nos lleve cuántas rutas podemos detectar que nos lleve hacia egresos de forma rápida Entonces aquí nosotros debemos de verificar lo siguiente rutas de evacuación y salidas de un inmueble Una ruta de evacuación debe tener las siguientes características debe ser segura debe ser lo más recto posible sin tantas vueltas desde un punto determinado del centro de trabajo hacia la salida más próxima ¿Sí? Muy bien En el trayecto de la ruta de evacuación pues se debe contemplar que siempre esté iluminada y en dado caso de que no tengamos iluminación natural debe de tener iluminación ¿Sí? Asistida por energía eléctrica y lámparas de emergencia en caso de que suspende el suministro de energía ¿Sí? En segundo la ruta de evacuación nunca debe de tener objetos que puedan obstruir nuestro libre tránsito ¿Sale? Debe de tener un ancho suficiente para que puedan transitar dos personas sin tocarse el hombro eso es lo más recomendable ¿Sí? Que puedan transitar dos personas sin ningún problema ¿Sí? Deben de encontrarse señalizadas y aquí precisamente colocamos algunas señales ¿Sí? para que vayamos identificándolas deben de encontrarse señalizadas y que realmente nos indique la ruta Aquí hay que tener mucho cuidado con la colocación de señalización no hay que abusar tanto de la señalización pero tampoco hay que ser tacaños en la señalización ¿Sí? Debemos de colocar las señales en cantidad y tamaño adecuados para nuestra salida para perdón para nuestro trayecto de la ruta de evacuación ¿Sale? Una recomendación de la señalización pues es que ustedes puedan consultar la norma 026 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o la norma 003 de la Secretaría de Gobernación Ambas normas hablan de los colores de seguridad las formas geométricas que debe tener una señal ¿Sí? Y contienen por lo menos la norma 26 contiene una tabla de tamaños ¿Sí? de acuerdo a la figura geométrica en función a la distancia de visualización entonces por ejemplo en muchas ocasiones encontramos señales de más de un formato doble carta en habitaciones o en lugares que no tienen más de 20 metros cuadrados ¿No? Entonces es una señal muy grande para esa área ¿Sí? O al contrario en lugares de 300 metros cuadrados encontramos señalizaciones de media carta o de un formato carta que son que no son visibles ¿Sale? Ahora en la ruta de evacuación nosotros debemos de observar de lo que ya mencioné que la señalización sea visible que no esté obstruida por objetos colgantes que no esté obstruida por columnas o por elementos estructurales del mismo inmueble o arquitectónicos o por estivas ¿Sí? Debe de estar colocada donde nosotros la podemos ver debe de estar colocada a una altura considerable que también pueda ser apreciable desde algún punto del área donde está esa señal ¿Sale? Ahora esa es nuestra ruta de evacuación lo más recta iluminada señalizada sin obstrucciones la ruta de evacuación entonces nos va a llevar hacia la salida ojo aquí no hay que confundir salida con salida de emergencia son dos cosas diferentes tú puedes tener una salida de un área que te va a llevar hacia otra área y vas a continuar una ruta de evacuación un trayecto que tal vez te lleve hacia la salida de esa área hacia un patio o es una salida de emergencia aquí la circunstancia o más bien la característica principal es que la que nosotros clasificamos como salida de emergencia únicamente debe ser utilizada como salida de emergencia ¿Sí? no podemos nosotros utilizar colocar una señal de salida de emergencia al entrar y la salida o sea al mismo acceso y egreso del inmueble esa es una salida únicamente ¿por qué razón? porque la salida de emergencia debe tener ciertas características en primer lugar la salida de emergencia únicamente se utiliza para salir del inmueble nada más en segundo lugar la salida de emergencia deberá contar con una puerta que no se puede abrir desde el exterior pero sí desde el interior con un sistema de apertura rápida y antipánico ¿Sí? que es esto que ustedes la puedan empujar y va a abrir hacia la dirección del recorrido hacia afuera ¿Sí? debe tener un sistema de atrancamiento que una vez que se abre toda la puerta o se abren las dos hojas de la puerta pues ya no se regresen ¿Sí? Segundo lugar pueden estar equipadas con una alarma para alertar de que se ha abierto una salida de emergencia ¿Sí? Otra es el tamaño el ancho de la salida el ancho de la salida siempre va a estar en función de la cantidad de personas que habiten o que ocupen un área determinada eso igual los anchos de pasillos de escaleras etcétera que sean utilizados como rutas de evacuación si ustedes tienen dudas en el ancho de las salidas de emergencia de pasillos y escaleras de emergencia vayan remítanse a la norma técnica la norma técnica del proyecto arquitectónico ¿Sí? Este ahí vienen las medidas de acuerdo a la ocupación de un inmueble ¿Sí? Entonces ustedes pueden checar ahí sin ningún problema los datos que ustedes requieran acerca de los tamaños de las salidas de los pasillos y las escaleras de emergencia ¿Sale? Muy bien ahora en muchos inmuebles que ocupamos pues no fueron construidos ex profeso para los locales comerciales o las fábricas o lo que nosotros utilizamos ¿No? Sino que ya era un edificio construido que se renta y nosotros lo tenemos que adaptar a las necesidades de nuestro proceso pero también lo tenemos que adaptar a las necesidades de las emergencias que se puedan presentar ¿Qué es esto? ruta de evacuación y salidas En muchas ocasiones colocar una salida de emergencia representa ser un agujero comprar una puerta la puerta debe ser resistente al fuego etcétera ¿Sí? Debe estar señalizada debe tener iluminación etcétera ¿Sí? Aquí en muchas ocasiones pues se permite ¿Sí? Que la salida que se utiliza como ingreso y egreso de un área y de un inmueble pues sea considerada como parte de la ruta de evacuación ¿Sí? Sin embargo pues debemos estar siempre pendientes de que esa puerta sea lo suficientemente amplia para que pasen las personas que no se que no corra el riesgo de que se atasque esa puerta muy importante que sea de un material que no se vaya a romper ¿Sí? Como de vidrio o madera etcétera ¿No? Que sean materiales resistentes que sean seguros para nosotros de que si las vamos a aventar o las vamos a empujar o no se atranquen o se atasquen o se rompan y representen un riesgo para nosotros ¿Sí? Entonces pues es válido sin embargo pues aquí sí es importante definir bien lo que es una salida de emergencia y lo que es una salida normal ¿Sí? Entonces generalmente lo que deberíamos de colocar nosotros como señalización en un inmueble donde la entrada y la salida es la misma pues es la señal de salida únicamente porque no estaría cumpliendo con los criterios de salida de emergencia que nos marca la ley ¿Sí? O la norma técnica la norma técnica complementar el proyecto arquitectónico ¿Sí? Bien hay otra cualidad también de las salidas de emergencia la descarga la descarga de esa salida es se abre la puerta y todos salen como caballitos corriendo ¿Sí? O salen rápido no hay necesidad de correr ¿verdad? Pero bueno en una situación de emergencia todas las personas reaccionan de diferente forma la descarga debe ser hacia un área llana ¿Sí? que no represente riesgos para las personas si hay un desnivel la descarga de la salida de emergencia debe ser de una rampa donde su su inclinación no sea pronunciada sino gradual ¿Sí? para que las personas no se vayan a tropezar por un cambio o un desnivel abrupto ¿Sí? y puedan continuar su carrera hacia el punto de reunión ¿Sí? Entonces pues en muchas ocasiones las salidas pues las encontramos con desniveles escaleras escalones este inclusive hacia pasillos ¿No? que hay un muro y que tienes que dar hacia la derecha o hacia la izquierda donde la gente puede chocar de frente en su carrera por tratar de salir de un inmueble entonces es muy importante nosotros que veamos las descargas de las salidas de emergencia si la descarga de la salida no es hacia un área abierta donde tú puedas salir y desestresarte ¿Sí? y dirigirte con más calma ya una vez que estás fuera del peligro y del riesgo ¿Sí? hacia el punto de reunión pues vamos a generar por ejemplo ahí un cuello de botella lesiones personas que se puedan tropezar etcétera ¿Sí? inclusive pues el mismo tráfico si es hacia hacia vía pública si luego luego es una banqueta muy corta y luego luego es una vialidad rápida donde los vehículos es el tráfico o la carga vehicular es constante pues representa un riesgo ¿Sí? Entonces es importante verificar eso de nuestras descargas ya sea de la salida de emergencia como de las salidas que nosotros podemos tener del inmueble ¿Sale? Ahora comentábamos esto que cuando nosotros estamos planificando y preparando el inmueble pues debemos de considerar rutas de evacuación salidas salidas de emergencia e inclusive escaleras ¿Sí? las escaleras pueden ser construidas ex profeso para que sean escaleras únicamente de emergencia o si son escaleras de servicio o de conexión entre los niveles pues que estén iluminadas que estén señalizadas recomendable en muchas ocasiones es que pues estén compartimentadas que es esto que al acceso de las escaleras tenga puertas que en caso de un incendio nosotros podamos cerrarla y aislar ¿Sí? el humo y el calor del área de las escaleras ¿No? que nada más se quede en el piso que está comprometido o en el área que está comprometida eso es una de las características que debemos tanto de observar en escaleras de emergencia y trayectos de la ruta de evacuación ¿Sí? que también no se pueden que no se llenen de humo que no se vaya el calor de un fuego etcétera ¿Sí? es muy importante que nosotros tenemos que considerar nuestro plan de evacuación una vez que nosotros estamos determinando las rutas de evacuación salidas salidas de emergencia escaleras etcétera pues estamos considerando también la cantidad de personas que nosotros estamos contemplando que se puedan evacuar de un inmueble ¿Sí? eso es bien importante si nosotros tenemos 100 personas y tenemos un pasillo de 60 centímetros de ancho pues va a ser muy complicado de sacarlas ¿Sí? entonces este nosotros tenemos que contemplar también la carga de la población fija la población fija son los trabajadores y la población flotante visitantes a nuestros inmuebles aquí ustedes considerenlo dentro de su plan porque en muchas ocasiones pues el visitante no entra ni a procesos el visitante nada más se queda en recepción y todo eso ¿Sí? entonces nosotros podemos determinar procedimientos de evacuación para visitantes y para población fija del inmueble ¿Sí? entonces eso está en función de la cantidad de personas que ustedes reciben o de la cantidad de personas que habite el inmueble y las áreas ¿Sí? Ahora una pregunta muy habitual aquí dentro del plan de emergencia es que ponemos en nuestro procedimiento el tiempo de evacuación el tiempo de evacuación es algo que va a estar en función vuelvo a repetir del tamaño del edificio de la población ¿Sí? fija y flotante del inmueble de la cantidad de las rutas de evacuación y de las salidas de emergencia o de las salidas que tengamos en el centro de trabajo ahora no es lo mismo que sea un incendio a que sea un sismo o algún otro agente perturbador ¿Sí? Es muy importante entonces que si nos quede claro que cuando hablamos del plan de evacuación nuestros tiempos pueden variar en función de los criterios que les mencioné hace un momento ¿Sí? No es lo mismo evacuar un edificio de 20 niveles a evacuar un local que está de un solo nivel y que es muy pequeño ¿Sí? Obviamente ellos van a evacuar en menos de un minuto cuando a lo mejor el edificio más grande va a evacuar con mayor población va a evacuar hasta en 3, 4, 5, 6, 7 o hasta 10 minutos o más tiempo ¿Sí? Otra circunstancia también muy importante el tiempo que toman de referencia que es menor de 3 minutos es de la norma 002 y de la norma 002 pues es la referencia pero está enfocada a incendio ¿Sí? Ellos manejan el tiempo de menos de 3 minutos en función quiero imaginar por el desarrollo del fuego nosotros de acuerdo a a investigaciones y todo eso se nos comunica que nosotros tenemos de que se detecta el fuego a tomar acción para tratar de controlarlo y extinguirlo menos de 3 minutos porque ya pasó los 3 minutos dependiendo de lo que se esté quemando y en el área donde se desarrolle el fuego se puede propagar con mucha violencia o llenar de humo el inmueble y generar calor ¿Sí? Entonces precisamente por eso quiero pensar yo que toma como de referencia ese tiempo ¿Sí? Sin embargo vuelvo a repetir no es lo mismo que haya un sismo donde no puedes caminar porque el mismo movimiento te lo impide y que tienes que permanecer en un área de mayor seguridad identificado en tu nivel o en tu área ¿Sí? hasta que pase el riesgo del movimiento ¿Sí? Ya una vez que pasa el sismo que ya puede salir y todo eso hacemos la evacuación de forma ordenada ¿Sí? Este o alguna situación donde pues no vamos a evacuar más bien nos vamos a quedar nosotros dentro del inmueble ¿Sí? Entonces los tiempos de evacuación van a estar en función de eso Sin embargo la forma en que nosotros podemos establecer nuestro tiempo de evacuación es haciendo simulacros ¿Sí? Haciendo ejercicios de evacuación Sí pueden evacuar 300 personas en menos de 2 minutos Sí lo pueden hacer pero va a estar en función del tamaño y los niveles y las rutas de evacuación y cantidad de egresos que tengan de un inmueble vuelvo a repetirlo ¿Sí? Entonces si ustedes hacen constantemente evacuaciones ¿Sí? De evacuación van a encontrar que hay un un número un tiempo que va a ser constante ¿Sí? Van a decir bueno es que no podemos superar los 2 minutos ¿Sí? O sea somos 300 trabajadores y no podemos superar bajar no podemos bajar el tiempo de 2 minutos ¿Ok? Ese es tu tiempo de evacuación de 300 trabajadores ¿Sí? ¿Lo puedes mejorar? Sí Si a lo mejor son menos que a lo mejor en una jornada laboral en vez de tener 300 tenga 100 ¡Ah! Y ahora hicimos un minuto 50 ¡Ah! Ok pues es que son la mitad de trabajadores ¿Sí? Pero también se puede incrementar ¿Qué tal si contratan personal temporal y tu población aumenta de 300 a 500? Tu tiempo de evacuación puede que aumente ¿Sí? Puede que aumente un minuto puede que aumente un minuto y medio Entonces nosotros tenemos que sacar el promedio de evacuación de nuestro inmueble haciendo simulacros Dentro de nuestro plan de evacuación también como mencioné ya considerando nuestro inmueble la cantidad de personas por área y por el centro de trabajo nuestros procesos este debemos considerar la organización de las brigadas internas de protección civil o brigadas de respuesta a emergencia Esto es que las personas que van a formar una brigada se capaciten en un procedimiento o en los procedimientos del plan de evacuación Nosotros aparte de comunicar el procedimiento a los trabajadores y a los visitantes ¿Y cómo lo hacemos? En muchos centros de trabajo tienen las señales de sismo incendio que son generalidades de que hacer en caso de un sismo o un incendio En otros lugares tienen el procedimiento de evacuación rotulado a la entrada para los visitantes y en el reglamento de visitantes también viene ahí mencionado en algunos centros de trabajo lo he observado que dicen que en caso de sonar la alarma haga caso al personal de la empresa que reciba indicaciones de la empresa Entonces desde ahí nosotros estamos comunicando nuestro plan Si en algo para los trabajadores pues debemos de nosotros instruirlos en decirles cuando suene la alarma usted lo que tiene que hacer inmediatamente es detener vehículo apagar máquina etcétera levantarse de su puesto de trabajo dirigirse por la ruta de evacuación hacia la salida más cercana y de ahí hacia el punto de reunión ¿sí? Bien en el punto de reunión usted tiene la obligación de esperar indicaciones del personal de respuesta a emergencias del centro de trabajo de la brigada ¿sale? Es así como que la forma más general ¿no? más fácil así como mencionándolo se pasaba muy importante que dentro de nuestro plan de evacuación la parte más importante pues es la alarma ¿sí? ¿cuál es el sistema de alertamiento que nosotros vamos a implementar? Alarma de incendio o vamos a tener diferentes tonos ¿sí? Si es una alarma para incendios si es una alarma de evacuación general o si es una alarma por alguna otra gente que nosotros tengamos identificado también es válido que ustedes puedan poner tonos de alarmas diferentes el chiste es que exista un sistema de alertamiento que sea audible y sea visible eso sí es bien importante y algo muy muy importante aquí es que pueda ser de activación desde diferentes partes del inmueble ¿sí? Porque en muchas ocasiones las alarmas únicamente están en un área donde está a lo mejor el vigilante o nada más el responsable de seguridad o el jefe de la empresa y a lo mejor si no está él y está cerrada esa área pues no se va a poder activar la alarma entonces es muy importante que tenga estaciones remotas de activación y que se escuche en todas las áreas del centro de trabajo y visible esto es por las siguientes características que tenga un estrobo por ambientes ruidosos o por personas con sordera ¿sale? entonces cuando tienes un estrobo que se enciende cuando se activa la alarma audible de evacuación o la alarma de incendio ¿sí? cuando escuchamos la de incendio pues es salirnos inmediatamente pues le vamos a ayudar a aquellas personas que por cuestiones de sus actividades están aisladas del sonido pues van a identificar inmediatamente la luz o para las personas con sordera que tengamos trabajando en los centros de trabajo ¿sí? entonces por esa razón deben de colocarse también estrobos en nuestra en nuestra alarma perdón si eso es muy importante que ustedes lo consideren dentro del plan de evacuación en el personal que nosotros entonces vamos a capacitar pues se les deben de dar las funciones y deben de tener su líder ¿sí? algo muy importante es que dentro de las funciones para lo de la brigada de evacuación es que ustedes les definan bien qué van a hacer ¿sí? en muchas ocasiones preguntan es que yo soy de la brigada de evacuación pero no sé qué hacer ¿sí? a mí me dicen que me vaya al punto de reunión y pues ahí me espere ok sí es lo correcto realmente las órdenes nosotros las debemos de recibir de nuestro líder de brigada o de nuestro coordinador de emergencias en este caso puede ser nuestro jefe inmediato si está dentro de la comisión de seguridad y salud si está dentro de la unidad interna de protección civil si es el coordinador de la unidad interna de protección civil si es nuestro líder de brigada o inclusive si es nuestro patrón ¿sí? pero que sea una autoridad ¿sí? entonces el brigadista pues debe buscar al patrón debe buscar a su líder debe buscar a su jefe de seguridad para recibir instrucciones pero si no lo encuentra ¿cuál es el proceder? ok estoy en mi área suena la alarma yo soy brigadista compañeros los invito por favor a que salgan de forma ordenada de esta área por favor diríjanse por la ruta de evacuación hacia la salida y nos vemos en el punto de reunión ¿sí? yo como brigadista soy el último que abandona el área que habito o donde me encuentro cuando se presente un fenómeno perturbador o un alertamiento ¿sí? y tengo que asegurarme de que no se quede nadie soy el último que abandona el área y voy caminando detrás de mis compañeros inclusive puedo irme encontrando a otros compañeros brigadistas oye ya encontraste a Julano a Zutano que es nuestro líder no, no lo he visto pues entonces nos vamos al punto de reunión y ahí esperamos a ver si llega ¿sí? entonces si nosotros somos brigadistas no encontramos a nuestro líder o no tenemos una orden directa de algún coordinador de emergencias o de nuestro mismo patrón pues nos vamos al punto de reunión la siguiente pregunta es ¿qué hacemos en el punto de reunión si no ha llegado el líder? ¿sí? ok un procedimiento que se debe de hacer y que se debe contemplar en tu plan de evacuación es tanto en el punto de reunión como en el área de mayor seguridad se debe hacer lo siguiente conteo de personas personas evacuadas o personas replegadas ¿sí? aquí es bien importante que son varias cantidades de personas ¿sí? muy bien se hace el conteo total el conteo total es incluyendo brigadistas somos 20 personas evacuadas en el punto de reunión o 20 personas replegadas en el área de mayor seguridad ¿sí? eso es importante pero de esas 20 personas si tenemos que determinar o separar de esas 20 somos 3 brigadistas ¿sí? de esas 20 2 son visitantes o contratistas que estaban aquí ¿sí? es muy importante que nosotros sí identifiquemos y podamos separar así en un momento dado porque nos pueden preguntar a ver esas 20 personas ¿cuántos visitantes eran? no pues eran 2 2 contratistas que estaban ahí conmigo ¿y cuántos brigadistas eran? éramos 3 ah ok entonces personal ya de trabajadores de la empresa pues quedaron 15 muy bien ok eso es muy importante contar el personal ahora verificación del personal evacuado independientemente si son trabajadores o son visitantes o si son brigadistas debemos de verificar el estado de salud e integridad física de las personas si no sufrieron lesiones alguna crisis nerviosa o alguna otra condición que tengan ¿sí? entonces tenemos que verificar al personal ¿sí? en caso de que nosotros detectemos personas con problemas de salud crisis nerviosa o lesiones debemos de nosotros concentrar a esas personas en un punto que se llama área de concentración de víctimas o puesto de auxilio y aquí es donde debemos separar ya ahora sí las brigadas si somos multifuncionales y decir a ver váyanse ustedes traigan el botiquín ¿sí? y hay que poner a estas personas para darles comenzarles a dar una revisión y una atención adecuada ¿sí? este este estas personas recomendamos pues que las separen de las personas que se encuentran bien por la situación de no generar pánico o cuestiones emocionales con las personas que se encuentran bien físicamente y emocionalmente ¿sí? otra de las acciones que se deben de tomar en el punto de reunión pues es informar siempre a los evacuados de lo que estamos haciendo ¿sí? a lo mejor yo soy el primero que llego con otro compañero brigadista estamos en espera de de órdenes porque no se ha aparecido nuestro líder de brigada o no se ha aparecido este nuestro jefe pues nosotros tenemos que tomar la iniciativa y conociendo nuestro procedimiento es ok yo llego al punto de reunión soy de los primeros que llego no hay nadie más no hay patrones no hay jefes no hay líderes tengo nada más un compañero ¿cuál es el procedimiento? pues ordenarlos para contarlos ¿sí? los ordeno si hay personas lesionadas y todo eso los separamos y le asigno a mi compañero para que empiece a hacer una valoración él ¿sí? o busco a personas de la brigada de primeros auxilios ¿sale? ¿qué hago? me paro frente a las personas y les informo compañeros hicimos una evacuación de forma preventiva por el riesgo que representó el temblor por favor vamos a esperar aquí a que se haga la evaluación de daños y recibir más información para el retorno de las actividades ¿sí? es lo menos que nosotros podemos hacer mantener la información dentro de en nuestro punto de reunión ¿sí? y esperar indicaciones hasta que se aparezca o localicemos a nuestro líder de brigada o nuestro jefe o nuestro patrón ¿sí? ahora para personas replegadas es importante que lo mismo como les mencionaba contamos verificamos personal y es muy importante que tratemos de comunicarnos hacia el exterior o tratar de localizar por algún medio de comunicación a nuestro jefe o líder ¿sí? esto con el siguiente objetivo notificar cuántas personas estamos replegadas en qué área y cuáles son nuestras condiciones nuestras condiciones de salud o las condiciones del área es que no hay iluminación hay poca poca visibilidad tengo personas lesionadas tengo personas asustadas etcétera ¿sí? eso es bien importante ¿cuáles son los medios? bueno en muchos centros de trabajo pues utilizan radios de banda banda corta ¿sí? este para estarse hablando ahí como tipo walkie talkies este puede llegar a utilizar el teléfono celular por eso es importante tener los números de nuestro líder de brigada o de nuestros compañeros brigadistas pero aquí algo bien importante en el uso del teléfono celular sabemos que pueden fallar las redes ¿sí? pero recuerden que el whatsapp o los mensajes no son de urgencia o sea tú dejas un whatsapp este para notificar algo pero no urge recuerden que si nos urge tenemos que marcar ¿sí? entonces dentro de emergencia si es válido que utilices el teléfono pero llama por teléfono haz una llamada es mejor que hagas la llamada intensidad la llamada que dejar un mensaje que tal vez ni van a ver o lo van a ver a las 500 o se tarde en llegar ese mensaje ¿sí? porque no hay internet por esto y por lo otro ¿sale? a lo mejor tenemos red de telefonía pero no hay internet móvil entonces es un punto muy importante que ustedes deben de considerar también los medios de comunicación entre sus brigadas radios teléfonos megáfonos señales de humo no lo sé ¿sí? pero es importante que si se establezca dentro de nuestro plan cuál es nuestro medio de comunicación y la organización quién es el jefe quién es el líder quién es el coordinador etcétera de las emergencias dentro del centro de trabajo muy bien dentro del entonces esa es como la función principal que debe de realizar un un líder digo un brigadista que aún no recibe órdenes o una asignación por parte de su de su líder de brigada así evacuar a las personas que están en el área porque es parte del procedimiento verificamos que no se quede nadie ayudamos a las personas a salir ¿sí? los concentramos en el punto de reunión contamos a las personas verificamos la integridad física y la salud de las personas informamos a las personas de lo que está sucediendo y esperamos asignación hasta que se aparezca o localicemos a nuestro líder eso es lo mínimo que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro procedimiento o plan de evacuación cuando llegue el líder o el jefe o el coordinador nosotros como brigadistas pues debemos de notificarle a él lo que hicimos sacamos a esas personas somos de tal área hay tantas personas evacuadas de todas esas personas evacuadas nada estamos Jacinto y yo que somos los brigadistas ¿sí? no hay personas lesionadas ni con crisis nerviosa punto damos la información de lo que hicimos y de la situación ahí en el punto de reunión ¿sale? si estamos en un área de mayor seguridad tratar de comunicarnos y dar toda esa información al igual ¿dónde estamos? ¿cuántos estamos? ¿cuál es nuestra condición? ¿qué es lo que necesitamos? eso también porque nos pueden notificar de afuera ¿saben qué? permanezcan ahí porque acá afuera está peor que allá adentro ¿sí? o nos pueden notificar vamos a enviar a algún grupo de búsqueda para y de rescate para que los auxilien a ustedes o este ya pueden evacuar ya es seguro que salgan ¿sale? entonces medios de comunicación y organización ¿sí? eso es bien importante bueno entonces es lo que estábamos mencionando evacuar o replegar ¿sale? nada más si es importante aquí que dentro de nuestro plan de evacuación contemplemos siempre cuáles son nuestras amenazas ¿sí? ya tengo mi organización ya tengo mis rutas de evacuación y todo eso bueno mi procedimiento va a ser mi evacuación va a ser de a qué sismo incendio balacera derrame de sustancias químicas accidente de esto accidente del otro va a ser una evacuación parcial va a ser una evacuación total va a ser un repliegue debe estar en función ahora de la amenaza ¿sí? de nuestra amenaza hay que entender nada más algo rápido peligro y riesgo el peligro es lo que nos hace daño ¿sí? lo que nos puede generar una quemadura ¿sí? lo que nos puede matar lo que nos puede lesionar lo que nos puede enfermar un peligro la gente que nos va a hacer un daño ¿sí? el riesgo es la probabilidad más la consecuencia ¿sí? bueno el fuego es peligroso sí pero qué probabilidad hay que se genere un fuego alta o baja ¿sí? bueno pues me dedico a los hidrocarburos tengo una gasolinera y constantemente yo estoy despachando y puede haber intercambio de descargas estáticas y todo eso y se pueden encender los vapores la probabilidad de un fuego con hidrocarburos es alta en el área de bombas ¿sí? entonces mi consecuencia ¿cuál sería? quemaduras en las personas que estén cercanas al área ¿sí? al despachador o al mismo cliente ¿sale? entonces de ahí nosotros partimos para determinar el plan de evacuación se genera fuego es muy probable que haya fuego entonces inmediatamente paro de emergencia le vamos por el extintor retiramos a las personas ahí se hace la evacuación total de esas áreas ¿sí? o sea nos alejamos a las personas y solamente intervienen los brigadistas necesarios ¿sí? control de incendios evacuación allá encarnándose de las personas en el punto de reunión ¿sí? alejando los de todo peligro y riesgo tratar de solventar la situación entonces así como este ejemplo medio medio burdo ¿sí? nosotros podemos hacer nuestro plan de evacuación ¿sí? ¿qué tanta probabilidad? ¿cuánto es nuestro riesgo de que si se materialice un peligro? ¿sí? ahora identifiquemos a cuáles estamos expuestos porque los podemos dividir bueno no los podemos están divididos en fenómenos naturales y fenómenos antropogénicos recordemos una parte bien importante los fenómenos naturales van a a presentarse en la zona geográfica donde nosotros nos encontremos establecidos ¿sí? sean sismos sean huracanes sean ondas gélidas sean ondas de calor o todas juntas ¿sí? este inundaciones fluviales ¿sí? porque estamos junto a un río o hay una presa bueno la presa sería antrópico si una inundación por una subida de apertura de de una compuerta pero por ejemplo un cuerpo de agua un río ¿no? se desborda un río por mucha lluvia es un riesgo ¿no? para nosotros hay que tener un plan de evacuación para eso entonces pues hay que investigar nosotros pues a qué fenómenos naturales estamos expuestos y qué tan vulnerable es nuestro inmueble a esos fenómenos ¿sí? si estructuralmente es resistente a sismo si la cobertura de techo soporta pedradas de granizadas o rachas de vientos etcétera eso es muy importante que nuestro drenaje fluvial ¿sí? sea adecuado para la cantidad de agua que cae en la región donde estemos ¿sí? entonces ahora pues tenemos este estamos en una en una zona altamente sísmica nuestro edificio es resistente tenemos un dictamen estructural y bla bla ok pues vamos a hacer nuestro procedimiento o nuestro plan de evacuación para cuando se presente un sismo ¿sí? a lo mejor decimos no pues si es un edificio de cinco niveles bueno planta baja y primer nivel y a lo mejor es el segundo nivel pues alcanzan a evacuar ¿sí? durante el sismo pero tal vez ya los pidos superiores ya sea no un procedimiento de evacuación sino tal vez un procedimiento de repliegue hacia un área de mayor seguridad que se aguante en el susto y después ya sea la evacuación este cuando ya pase el riesgo de que no se vayan a caer por las escaleras que no vayan a utilizar el ascensor etcétera porque el movimiento no se los permitía ¿sale? muy bien entonces en nuestro plan de evacuación tenemos que considerar nuestros fenómenos naturales a los que estamos y ahora los fenómenos antropogénicos o antrópicos esos son los generados por el hombre y pueden ser generados por nuestros procesos dentro del centro de trabajo ¿sí? dependiendo de qué giro comercial tenga si utilizas sustancias químicas en procesos peligrosos si trabajas en alturas si tenemos máquinas en movimiento si somos una empacadora si somos un almacén si es una escuela si es una iglesia etcétera todo va a estar de acuerdo al giro comercial qué procesos o actividades nosotros podemos realizar que nos pueda generar algún accidente o incidente ¿sí? ahora en los fenómenos antrópicos los dividimos en químico-tecnológicos sanitario-ecológicos y socio-organizativos y químico-tecnológicos tiene que ver con accidentes de carros sustancias químicas explosiones incendios colapsos etcétera ¿sí? todo eso que nosotros podemos originar desde nuestros procesos ¿sí? entonces pues nosotros debemos de considerar qué tanto riesgo existe en que un proceso genere lesiones genere un incendio este genere otro tipo de incidencias un derrame de sustancias químicas una fuga etcétera un colapso de una estiva etcétera ¿cuánto es el riesgo que puede existir? ¿sí? y cuál va a ser mi procedimiento para evacuar durante esas situaciones ¿sí? ahora sanitario-ecológicos sanitario-ecológicos se refiere a cuestiones de salud y cuestiones ambientales de ecología muy bien el ejemplo el ejemplo más claro de fenómenos sanitario-ecológicos es el que acaba de levantarse la emergencia hace unos meses del COVID ¿sí? duramos en emergencia más de dos años y hasta hace unos meses la OMS la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia ¿sale? este entonces hasta una una gripa en un edificio de puros cubículos administrativos pues puedes atar a una epidemia interna pues de de gripa ¿no? entonces ese es un ejemplo ¿no? de los sanitarios también este las condiciones de hacinamiento o baja higiene dentro del centro de trabajo que ustedes tengan áreas muy sucias que puedan generar enfermedades ¿sí? por por la por la transmisión de 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 enfermedades de cólera etcétera ¿sí? por las condiciones higiene ahora los ecológicos son por cuestiones ambientales contaminación ya sea del agua contaminación ambiental contaminación del aire perdón por partículas suspendidas etcétera ¿sí? este por ejemplo todos los que trabajan todos los que tienen centros de trabajo hacia el sur de la ciudad cuando llega a incendiarse el relleno sanitario y que el el viento viene de sur a norte pues se nos viene todo el humo con gases tóxicos y todo eso y hay centros de trabajo cercanos a al área del relleno sanitario pues que es imposible que ellos puedan seguir laborando por la concentración de humo y gases que existen ahí y debemos de contemplar ahí una evacuación hoy hay esta situación ¿qué vamos a hacer? vamos a suspender actividades nos vamos a ir hacia otra sede etcétera ¿sí? entonces es un ejemplo por ejemplo de cuestiones ambientales ¿sí? tiene que ver con contaminación y socioorganizativos pues bueno es la triste realidad de nuestro país de nuestro estado y de nuestro municipio pues la violencia ¿sí? pues hay muchos centros de trabajo que están en zonas críticas donde hay enfrentamientos constantemente donde se bloquean vialidades donde te pueden secuestrar unidades de trabajo etcétera pues también nosotros debemos de considerar dentro de nuestro plan de evacuación o repliegue también si está un enfrentamiento al exterior ¿qué vamos a hacer? ¿sí? o inclusive pues que llegue una agresión directa contra el centro de trabajo hacia donde vamos a replegar a las personas ¿sí? cuando las vamos a concentrar etcétera esos son pues los fenómenos que nosotros debemos de considerar dentro de nuestros procedimientos de evacuación y repliegue ¿sí? ¿qué tanto hay la probabilidad de que se presenten y de ser alta la probabilidad de que se presenten cuáles van a ser nuestros procedimientos vamos a evacuar vamos a evacuar parcialmente o vamos a replegar ¿sí? ¿quién va a realizar esa evacuación? ¿cómo va a estar organizada la persona? ¿sí? la señalización del centro de trabajo etcétera ¿sale? entonces es importante que lo consideremos siempre dentro de nuestro plan de evacuación aquí hay unos ejemplos de fenómenos naturales sismos comentábamos puede haber dos tipos de inundación pluvial y fluvial y puede ser causada por por el por una situación humana o natural ¿sí? una situación humana es el embalse de una presa que tienen que abrir las compuertas aumentando el caudal de un río que anteriormente tenía un un caudal regulado ¿sí? este pues de repente le dejan le dejan ir muchos metros cúbicos de agua y pues sube el nivel y pues ocasionan una inundación eso ya lo hemos visto en el estado de Tabasco en los años pasados que tuvieron que abrir con puertas y inundan la ciudad ¿sí? este eso es ocasionado por el hombre pero por ejemplo también por la naturaleza pues cuerpos de agua que de tantas lluvias que hay pues ya superan su capacidad y se desbordan ¿sí? también puede suceder aquí tenemos una imagen pero es del tsunami del 2011 en Japón esa inundación ese fenómeno natural del tsunami pues fue ocasionado por un fenómeno geológico un sismo que desplazó un gran volumen de tierra en el lecho marino pues generó esa ola ¿sí? que pues ya sabemos lo que sucedió en Japón en el 2011 pues hubo muchos mucho más muertes por el tsunami ¿sí? un efecto secundario que por el efecto directo del mismo terremoto ¿sale? entonces aquí tenemos este fenómenos antrópicos contaminación ambiental accidentes vehiculares ¿sí? incendios estructurales violencia ¿sí? bloque de royalidades balaceras manifestaciones que se salen de control etcétera ¿sí? entonces dentro de todo eso pues nosotros debemos considerar los fenómenos a los que estamos expuestos y nuestra vulnerabilidad entendamos por vulnerabilidad pues qué tan tan expuestos estamos ¿no? si nuestro edificio es resistente si tenemos las brigadas bien conformadas si tenemos los equipos de emergencia bien instalados o la cantidad necesaria en el centro de trabajo para hacer frente a una situación de peligro y riesgo y que tengamos que evacuar total parcialmente o replega ¿sale? muy bien aquí aquí hablando entonces ahora de la organización que debemos de ver dentro de nuestro plan de evacuación pues en lo que es protección civil lo vamos a meter como unidad interna de protección civil la unidad interna de protección civil es algo similar a la comisión mixta de seguridad y higiene ¿sí? están orientadas a lo mismo a la seguridad pero tienen diferentes funciones ¿sí? aunque su objetivo es casi el mismo tienen diferentes funciones ¿sí? ahora generalmente nosotros basamos lo que son las brigadas de respuesta a emergencia más enfocadas hacia lo que es el programa interno de protección civil o los requerimientos de la de las coordinaciones municipales o estatales dependiendo de donde ustedes tengan su centro de trabajo ¿sí? este entonces pues desde la ley nos lo dice ¿no? que el centro de trabajo deberá contar con personal capacitado para hacerle frente a una emergencia dada en la región geográfica o por los procesos del centro de trabajo dentro de esto pues es la brigada de evacuación de inmuebles ¿sí? este algo aquí importante pues es nada más saber pues cómo se integra la unidad interna de protección civil tendrá un coordinador y un suplente el coordinador tendrá que vigilar ¿sí? y elaborar pues planes de emergencia y los programas preventivos esto en función de lo que hemos estado mencionando aquí del plan de evacuación procesos peligrosos tamaño del inmueble cantidad de población fija y flotante en el centro de trabajo ¿sí? la vulnerabilidad de las personas que vienen a laborar porque también pueden ustedes tener personas sordas personas este ciegas tener personas que que no se pueden desplazar con facilidad por problemas motrices ya sea por una discapacidad o porque sufrieron algún accidente o algún trastorno en su en su sistema musculoesquelético y pues no se pueden desplazar con facilidad entonces dentro de nuestro plan de evacuación también tenemos que considerar este tipo de personas de población vulnerable personas mujeres embarazadas etcétera que tendrán que ser asistidas ¿sí? tendremos que ayudarlas durante una evacuación ¿sí? la persona que pueda caminar sin problemas ellos pueden salir solos del centro de trabajo nada más requieren dirección ¿sí? nosotros vamos a ayudar a aquellas personas que tengamos identificadas que son vulnerables y que las tenemos que asistir niños y personas de la tercera edad ¿sale? entonces pues el coordinador de la unidad interna debe estar informado de todo esto ¿no? planes de emergencia los programas preventivos para evitar que sucedan accidentes etcétera ¿sí? el coordinador de la unidad interna tomará decisiones durante una emergencia todas las decisiones que tome un líder de brigada y un coordinador de la unidad interna deben estar fundamentadas en la información que están recibiendo de los brigadistas los brigadistas son la parte fundamental de la respuesta a emergencias ¿sí? por eso les mencionaba yo realicé la evacuación salí con otro compañero con Jacinto mi compañero nos contamos en el punto de reunión contamos a las personas verificamos que no haya nadie más lesionado etcétera que no haya lesionados ni con crisis nerviosa llega mi líder yo le paso mi reporte como brigadista y mi líder a su vez le comunica al coordinador de la unidad interna y le dice en el punto de reunión hay tantos evacuados no hay ningún lesionado etcétera pues quedamos en espera para nosotros iniciar el procedimiento de evaluación de daño ¿sale? solamente podemos tomar decisiones basados en la información que recibamos porque si nosotros creemos o tomamos una decisión de algo que no estamos conociendo al 100% puede hacer que tomamos una mala decisión aquí si les puedo comentar no existen malas decisiones la peor decisión que podemos que podemos tomar es no hacer nada ¿sí? eso si en una emergencia si no sabemos qué hacer y no tomamos ni siquiera una mala decisión pues está peor la situación ¿sí? bien entonces esa es una de las partes que el coordinador de la unidad interna tiene inclusive él le puede delegar toda la responsabilidad si él quiere de la atención a la emergencia a los líderes de brigadas o coordinador de brigadas internas porque muchos centros de trabajo por su tamaño tienen brigadas específicas entonces las brigadas específicas son coordinadas por una persona ¿sí? y aparte tienen el líder cada una de esas brigadas ¿sí? porque el coordinador de la unidad interna tiene la responsabilidad de dar la cara ante las autoridades correspondientes protección civil los bomberos si llegan la policía la ambulancia etcétera será entonces él casi quien tenga que hacer dentro del procedimiento pues la llamada de auxilio para solicitar ayuda externa ¿sí? ¿sale? el coordinador de la unidad interna junto con los líderes de brigadas etcétera pues hay que organizar los simulacros ejecutarlos y dar vigilancia a todas las disposiciones que la empresa tenga ¿sí? en cuanto a seguridad y salud y procedimientos de emergencia tanto para personas que sean operativas administrativas como para los mismos brigadistas ¿sale? muy bien ahora la UIPC unidad interna de protección civil y la VIPC brigadas internas de protección civil aquí es lo que les comentaba las brigadas internas nosotros las podemos organizar multifuncionales o específicas de acuerdo en función a la cantidad de trabajadores que tengamos ¿sí? inclusive puede haber brigadas de respuesta a emergencias por turno turno matutino turno vespertino turno nocturno ¿sí? o inclusive para aquellos que nada más trabajan fines de semana ¿sí? brigada del sábado y brigada del domingo ¿sí? entonces pueden ser específicas o multifuncionales específicas es una de primeros auxilios una de control de incendios una de evacuación de inmuebles y búsqueda y rescate que son las que pues nos obliga la ley aquí sí quiero comentar que pues ustedes pueden hacer tantas brigadas quieran ¿sí? si quieren la de brigada de respuesta ambiental brigada de control de incendios forestales brigada de materiales peligrosos este ustedes pueden hacer las brigadas que requieran de acuerdo a su giro comercial o sus procesos donde detecten que necesitan tener una brigada de respuesta a una emergencia muy específica ¿sí? ahora multifuncionales nos referimos a que pues son los mismos brigadistas de todo el centro de trabajo ¿sí? los que van a hacer funciones de evacuación de búsqueda y rescate de de control de incendios de primeros auxilios y aquí pues hay un reto bien importante aquí todos tenemos que trabajar en comunicación y debemos de tener un buen líder y un buen coordinador para nosotros poder hacer grupos de trabajo fulano y sultano se van a atender a las personas fulano y perengano se van a hacer esto allá con el control de incendios o unos se quedan acá en el puente de reunión otros ayudamos a hacer la evaluación de daños etcétera ¿sale? por eso es muy importante que cuando se van a conformar las brigadas dentro de su plan de evacuación tengan personas que les guste que tengan el interés ¿sí? que sean comprometidas y que también el centro de trabajo pues los apoye les dé capacitación adecuada les proporcione las herramientas y que generen también simulacros ejercicios simulados pues para que no se pierda la continuidad ni el interés por parte de los brigadistas ¿sí? y les quede más reafirmado este pues todas las funciones que deben de realizar ahora dentro de esas funciones pues es elaborar planes de emergencia y programas preventivos junto con la unidad interna en muchas ocasiones el coordinador de la unidad interna pues no conoce mucho bien de los procesos pero los brigadistas sí conocen muy bien los procesos y saben dónde son los procesos peligrosos y ellos pueden aportar mucho y decir pues cuando se pueda suceder un accidente de este tipo pues yo recomiendo que las personas en vez de irse para allá se vengan para acá y las podemos evacuar por esta área etcétera ¿sí? entonces pues apoyarnos también de los brigadistas ¿sí? de los líderes también escucharlos cuando se estén elaborando los planes de emergencia ¿por qué razón? porque al final del día durante una situación de emergencia los brigadistas son los que van a actuar en base a esos procedimientos o esos planes ¿sí? son los que los van a ejecutar al final de cuentas entonces es complicado que ustedes como coordinadores hagan un plan de emergencia y pues nada más se lo informen al brigadista vas a hacer esto en caso de una emergencia y que a la hora llevándolo a la realidad pues es muy diferente a las áreas al equipamiento a la realidad del centro de trabajo inclusive a la capacitación del personal ¿no? entonces es importante pues que podemos tomar nosotros un como referencia a un plan de emergencia pero lo debemos de elaborar de acuerdo pues a nuestras necesidades ¿sale? que es el plan de evacuación del inmueble ¿sí? se comunican las necesidades de la brigada a la unidad interna de protección civil capacitación equipamiento necesidades de simulacros etcétera ¿sí? inclusive si dentro de de una emergencia hay necesidades como ocupo más gente ocupo más exitores o ocupo de primeros auxilios pues se tiene que comunicar inmediatamente hacia el líder y el líder hacia el coordinador ahora eso es bien importante se debe de cumplir con un calendario de capacitación y entrenamiento en muchas ocasiones nuestro plan de evacuación de los inmuebles es algo que nosotros dejamos muy de lado ¿sí? y no dedicamos un tiempo suficiente como para explicarles a los brigadistas pues cuál sería el procedimiento adecuado para realizar una evacuación y nos olvidamos totalmente del repliegue ¿sí? entonces es importante que le destinemos un espacio también a la evacuación de inmuebles ¿sí? no nada más cumplir con la de incendios y con la de primeros auxilios también hay que destinarles su tiempecito a la evacuación de inmuebles ¿por qué? porque en muchos lugares o en muchos instructores en las de evacuación de inmuebles aparte de explicarles procedimientos que se repliegue etcétera se les enseñan también técnicas de evacuación rápida de personas que no se pueden desplazar por sus propios medios ¿sí? y así arrastrándolos cargándolos en sillas en camillas etcétera ¿sí? se les enseñan técnicas de búsqueda ¿sí? etcétera ¿sale? entonces sí es importante pues que le dediquemos un poquito de tiempo a esa parte de la capacitación de evacuación ahora generalmente en los centros de trabajo pues en las brigadas nos quedamos hasta evacuación de inmuebles ¿sí? pero ya hacer una búsqueda y rescate pues ya implica un poco más de conocimiento técnico y lo menos que nosotros podemos hacer pues es tratar de localizar a personas en el exterior en los puntos de reunión ¿sí? o tratar de localizar a las personas que se hayan quedado al interior del inmueble ¿sí? este haciendo ese procedimiento de búsqueda el rescate si aquí es algo todavía más técnico porque hay necesidades ya son situaciones de emergencia donde vas a exponer tú a los trabajadores ¿sí? que dependiendo de la capacidad técnica y de conocimientos pues podrán realizar sus funciones con seguridad si recordemos siempre la seguridad de todo ¿sale? entonces en los capacitaciones si les recomiendo que le inviertan un poco más de tiempo en la parte de evacuación de inmuebles y que va junto con pegado en muchas ocasiones con búsqueda de rescate ¿sale? este los brigadistas pues realizan sus tareas de acuerdo a sus responsabilidades o funciones asignadas ¿sí? yo una vez que yo te informo ¿sabes qué? cuando suena la alarma pues tú sacas a las personas que están en tu área y nos vemos en el punto de reunión los empiezas a organizar y ahí yo ya llego como líder de brigada o como jefe y ya les doy asignación ¿sale? etcétera o también les corresponde a ustedes revisar que en su área la señalización esté visible esté colocada comunique lo que queremos que las salidas del área no estén obstruidas que no tengan candado no tengan pasador ¿sí? que los trayectos de la ruta de evacuación no estén llenos de cajas o muebles que puedan ocurrir libre tránsito ¿sale? entonces a eso es lo que nosotros nos referimos ¿sí? ahora los planes de evacuación o de emergencias pues siempre deben de estar por escrito y todos los integrantes de la unidad interna y la unidad interna protección civil y brigadistas pues los deben conocer de nada sirve tener elaborar un plan y que no lo conozca la gente ni comunicarlo entonces pues recordemos que nuestros planes van a estar de acuerdo a la evaluación de los peligros y exposición de los riesgos el inmueble de la población fija flotante este riesgos internos riesgos externos etcétera ¿sí? bien entonces algo muy importante que vemos dentro de el plan de evacuación y que un servidor les llegue y les pregunta en muchas ocasiones pues es preguntarles acerca de los equipos de emergencia instalados en los centros de trabajo aunque sean brigada de evacuación o sean brigadas específicas pues no los exime de que conozcan dónde están ubicados por ejemplo si son de incendios dónde están los botiquines o dónde están las salidas ¿sí? si son de primeros auxilios pues que sepan ellos dónde están ubicados los extintores por lo menos de su área ¿sí? este si son de evacuación pues deben de saber dónde están los botiquines y dónde están los los extintores y yo sí recomiendo en muchas ocasiones que por lo menos se les capacite a todas las brigadas como en un tronco común uso y manejo de extintores y evaluación inicial del paciente que es checar signos vitales contener hemorragias y dar RCP ¿sí? esto con el objetivo de que si yo soy de evacuación y me enfrento a una persona con una lesión donde yo observo una hemorragia inmediatamente detener esa hemorragia y sacarlo rápido a ponernos en un área segura ¿sí? y ahí ya le damos la atención más adecuada ¿sí? ¿por qué razón? porque en muchas ocasiones pues en lo que no llega el de primeros auxilios en que no llega el botiquín etcétera se pierde mucho tiempo ¿sale? ves que había un incendio empezó el fuego y todo eso y empieza a sacar a la gente y pues cuando a mí me corresponde ser de evacuación pues nunca llegó el de control de incendios ¿sí? bueno si eras el único que estabas ahí había un extintor pues le dices a la gente sal del área váyanse hasta afuera y agarras el extintor y tratas de controlar el fuego ¿sí? hay algo muy importante aquí que dentro de nuestro plan de evacuación en muchas ocasiones preguntan ¿qué hacemos? ¿evacuamos o controlamos el fuego? bueno pues es a criterio si puedes controlar el fuego y comenzar la evacuación que se debe hacer siempre paralelamente cuando se controla un fuego se presenta un fuego se debe iniciar el procedimiento de evacuación pero si tú lo puedes comenzar a combatir y a tratar de controlar hazlo si no crees que se pueda o por las circunstancias pues nos limitamos a evacuar inmediatamente el inmueble y tratar de confinar el fuego ¿sí? entonces eso ya también queda dentro de criterios y de la organización de la empresa ¿sale? entonces por esa razón les pongo esta diapositiva es muy importante que en algunas áreas yo lo he visto en los centros de trabajo y así nos lo obliga la norma la norma 1 o 2 de la Secretaría de Trabajo pues es colocar un croquis en áreas o en los accesos del centro de trabajo donde se indiquen rutas de evacuación salidas de emergencia salidas equipos de emergencia como son extintores regaderas de emergencia botiquines equipos de bombero donde están los pulsadores de alarmas inclusive donde puedes encontrar personal de vigilancia vuelvo a repetir todo está en función del tipo de inmueble y de sus procesos no podemos medir con la misma vara todos los centros de trabajo porque todos aunque sean del mismo giro tienen diferentes tamaños tanto en personal operativo como en inmuebles ¿sí? entonces esta es una recomendación que tengan un croquis donde ustedes puedan señalizar y pues estudiarlo junto con sus brigadistas ¿sí? para que ellos sepan pues dónde están las salidas de emergencia cuáles son las rutas de evacuación aquí una recomendación es que si no tengo si mi ruta de evacuación está obstruida ¿sí? no puedo salir por ahí mi ruta de evacuación está obstruida porque le cayó un rack o hay una estiva y pues nos va a llevar mucho tiempo retirarlo para poder salir bueno hay que conocer también rutas alternas que no son de evacuación pero nos van a llevar hacia el exterior del inmueble entonces es bien importante también que se considere dentro de su plan de capacitación y de evacuación si mi ruta de evacuación principal y mi salida de emergencia o mi salida del inmueble queda obstruida ¿qué otra ruta alterna tengo yo para sacar a la gente? ¿sí? o hacia dónde yo los puedo replegar y que se mantengan seguros si no existe un área de mayor seguridad identificada en esa área eso es muy importante también que lo consideren y que dentro de su brigada pues se tome el tema y se hagan ejercicios de ese tipo aunque sea como lo vemos en esta imagen ¿sí? trabajando con un plano un croquis y hacer un simulacro de gabinete bueno ya para cerrar ya para finalizar porque bueno estos son temas que dan para mucho mucho tiempo este pues la única forma de nosotros de poder practicar la evacuación podernos medir en cuanto a tiempo de respuesta organización y comunicación pues es aplicando simulacros ¿sí? los simulacros es una herramienta muy importante y debemos entender que el simulacro no lo vamos a hacer no hay que hacerlo no hay que hacerlo por cumplir ay es que nos dice el calendario que debemos de cumplir ay que eso nos están obligando aquí para el los simulacros son herramientas que nos sirven para medirnos en cuanto a nuestro tiempo de evacuación cuánto tiempo nosotros tardamos en reaccionar como unidad interna protección civil y brigadistas este cómo estamos organizados si realmente nuestra organización funciona si nuestro líder de brigada realmente toma liderazgo o va a abandonar este liderazgo y va a actuar directamente en la emergencia ¿no? el líder es el que está atrás está tratando de está viendo cuáles son las funciones que está haciendo cada uno de los brigadistas está analizando está recabando información para solicitar ayuda al al coordinador o determinar ¿sabes qué? no la vamos a hacer necesitamos más ayuda y que se venga ayuda externa ¿sí? este vamos a poder medir la capacidad de atención de nuestros brigadistas ¿saben ellos qué hacer? pueden ellos contener una hemorragia ¿saben cómo utilizar un extintor? ¿saben el procedimiento de evacuación? ¿cómo se comportan en un punto de reunión? ¿saben organizar a la gente? etcétera también podemos medir ¿sí? el comportamiento de nuestros trabajadores o de nuestros colegas de trabajo ¿qué es esto? la gente conoce el procedimiento de evacuación o sea ¿cuál es la reacción en cuanto se activa la alarma ¿qué hacen? ¿se levantan? ¿salen ordenadamente? ¿o son apáticos? ¿se levantan? ¡ay! se quedan platicando no quieren salir no le hacen caso a los brigadistas etcétera así nosotros podemos ver qué está fallando dentro de nuestra organización ¿sí? cómo se está comportando nuestra gente son los simulacros ¿sí? y en los simulacros es muy importante que los hagamos con la seriedad los organicemos con hipótesis que sí sean probables ¿sí? un incendio un sismo un fenómeno socioorganizativo etcétera hay que hacer hipótesis que sí sean probables y no siempre y no siempre deben de ser de evacuación también pueden hacer simulacros de un accidente probable ¿no? un atrapamiento por una máquina de un compañero de trabajo un operario de una máquina un accidente un colapso de estivas con personas prensadas o atrapadas también pueden hacer de ese tipo de simulacros ¿sí? entonces los simulacros son herramientas muy importantes que nosotros tenemos para poder evaluarnos y medirnos ¿sí? este los simulacros bueno voy a comentarles los vamos a hacer de la siguiente forma son de campo y de gabinete de campo es cuando nosotros activamos alarmas movilizamos a la gente activamos los procedimientos y se actúa de forma real ¿sí? cuando son de gabinete es como en la imagen ¿no? ponemos el croquis aventamos la hipótesis y a ver observemos aquí ¿cuánta gente? aquí hay 100 personas si tú la diriges hacia acá y está obstruido ¿qué va a suceder? no pues esto ¿no? entonces empezamos a mover ahí este información ¿a quién le vas a hablar? ¿quién le corresponde a esa área? etcétera ¿sí? así es como nosotros podemos reforzar un poquito más también las funciones que nos corresponden tanto como líderes como coordinadores de la unidad interna ¿sí? entonces un simulacro de gabinete aunque no lo crean pues es también muy útil ¿sí? porque también empezamos a pensar en situaciones que habíamos pasado por alto ¿sale? este y la periodicidad de los simulacros va a estar en función del nivel de riesgo que tenga su centro de trabajo si ustedes tienen un riesgo de incendio alto pues deben de hacer dos simulacros de incendio al año si son riesgos de incendio ordinario deberán de realizar un simulacro de incendio una vez al año ahora de sismo de sismo como Uruapan es una zona altamente sísmica este yo les recomiendo que participen en los macrosimulacros que organiza la coordinación nacional de protección civil del Senapre ¿sí? o participen en los simulacros las coordinaciones municipales de protección civil y del Estado siempre hacen difusión de los macrosimulacros con tiempo para que ustedes puedan registrar a su centro de trabajo y preparar a sus brigadistas y todo eso ¿sí? entonces entre más simulacros nosotros podamos realizar pues mejor preparados vamos a estar ¿sí? eso es bien importante este y otra parte importante no pasen por alto la el procedimiento de evaluación de daños del inmueble la evaluación de daños del inmueble es apreciativa si nosotros vemos que algo no está bien en la estructura o que una instalación eléctrica representa un peligro un riesgo o una instalación neumática o sustancias químicas que se hayan derramado pues es bien importante nosotros notificarlo y bajo criterio de evaluación determinar si es seguro retornar a actividades o no y el retorno a actividades esto también va dentro de nuestro plan de evacuación el plan de evaluación el procedimiento de evaluación de daños ¿cómo vamos a retornar a las actividades? ¿sí? a la normalización la recuperación de la normalización de actividades es de la misma forma que se están formados ¿sí? informarles en el punto de reunión ¿sí? que se arrojó un resultado positivo en la evaluación de daños que no hay riesgo etcétera y que se les invita a regresar de forma ordenada a sus áreas de trabajo ¿sí? esto es en fila y nuestros brigadistas deben nuevamente auxiliar a los compañeros si los auxiliamos a salir ahora a regresar a sus centros a sus puestos de trabajo ¿sí? de forma ordenada yo sí les recomiendo también que si hay algún sismo o algo y hay videos rotos etcétera antes de que retornen a las áreas pues inmediatamente puedan hacer una limpieza rápida si no hay riesgo de la estructura o de una instalación o sustancias químicas por alguna otra gente ¿sí? limpiar los cristales o cosas que se hayan caído pues para evitar pánico porque hay gente que se pone nerviosa etcétera ¿sí? entonces eso es por seguridad y también por salud ¿sí? 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 Gracias.